Dentro del reporte oficial de la policía se informó que una persona más fue capturada por el delito de moneda falsa. Si ese es un caso donde se captura a esta persona por el delito de tráfico de moneda falsa, una recomendación para las personas que manejan el tema de centros comerciales, actividad comercial, verifique muy bien el tema de los billetes. Este es un caso donde una persona iba a comprar unos elementos con dos billetes falsos. Esta actividad pues de una vez informa a la policía se aplica la norma de esta persona de 33 años de Armenia, quien dio es capturado por moneda falsa donde la media aseguramiento en establecimiento carcelario. ¿De qué denominación estamos hablando de los billetes? De 50 mil pesos. Eso también es un llamado y es algo particular, pero para que la gente tenga en cuenta que no puede andar con ese tema de poniendo billetes falsos o pagando con billetes falsos a las personas comerciantes. Si hemos analizado que donde se presentan ferias, en los municipios donde se presentan ferias o en los pueblos o corregimientos donde hay ferias, hay gente que aprovecha, va a esos sitios donde fluye el dinero sin la verificación, dinero rápido y empiezan a dejarles o como se dice meterle personas billetes falsos que caen incautos y pues estas personas tienen un problema penal porque esto es un delito. Sin embargo esas capturas no son muy comunes, coronel. No son muy comunes pero se presentan dentro de que ponen en conocimiento a la Policía Nacional. ¡Suscríbete al canal!